Dicen que cuando estás a punto de morir, toda tu vida pasa delante de tus ojos. En algunas zonas del mundo, la vida de los niños termina demasiado pronto. Casi 30.000 niños menores de 5 años mueren cada día por causa de la pobreza, la enfermedad y el hambre. Manos unidas. Gracias por colaborar.